Te cuento que hoy domingo el chulero no está. ¿Por qué? Porque se está purificando, se está santificando. Él necesita limpiar su alma los domingos para aguantar el resto de la semana. Tiene una vida muy complicada el chulero, mucha mala onda le tiran. Entonces tiene que usar los domingos para santificarse y purificarse. Por eso estamos nosotros acá, estamos en Upané, estamos en Abu Dhabi, Upané. ¿Por qué? Porque hoy desfila Ña Morena. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Ay, nani amor hermosa, qué culpa tenés que sea tan linda. ¿Eh? Se ha batallado si ésta, dure. Nadie, ese corazón, ese princesa hermosa, nadie me va a decir, mi amor, esa me robó. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tan con espacito. Y era fe, y no me puse tan con espacito. Y era fe, y no me puse tan con espacito. Bueno, ya estamos Coña Morena, estamos en Camerino, estamos en un backstage. Enseguida va a subirse en el escenario de Abu Dhabi a desfilar Ña Morena. ¿Cómo estás, Ña Morena? Todo bien, muy feliz por todo lo que está pasando. ¿Estás nerviosa? Más o menos, estoy nerviosa porque esto nunca, nunca esperé mi teta, es la primera vez. ¿Es tu primer desfile? Primera vez. Ña Morena, decime que, ¿cómo te están sintiendo con todo esto que se ha generado? Con un video que vos expresás tu forma de ser como vos sos realmente. ¿Cómo te sentís con todo esto? De repente ya tenés cámara, de foto, de gente que te filma, que te pide autógrafo. ¿Cómo te sentís con esto? Ilegalmente, muy agradecida a todo el público porque ellos son los que me están apoyando. La gente te está apoyando, la gente quiere saber de vos. Decime, Ña Morena, ya estás cobrando alguito así porque te estás volviendo famosa. Y a mí me contaron que dice que hay páginas que alzan tu foto y si tienen 100 seguidores, a las pocas horas tienen más de 1.000 seguidores. Sí, claro que sí, es así. Pero yo me siento muy feliz por todo lo que está pasando después de lo que, cómo era yo y ahora. ¿Vos sentís que Dios te dio como una oportunidad para hacer algo? Claro que sí, Dios es lo que está haciendo todo esto. ¿Qué inauguramos hoy? ¿A dónde nos fuimos hoy? Contale un poco a la gente qué pasó esta mañana, este mediodía. Y se inauguró un comedor en el asentamiento. Había muchísimas criaturas con el apoyo de don Roberto y de don Freddy, que le estoy muy agradecida a ellos porque había muchísimas criaturas que estaban comiendo ahí. Bueno, Ña Morena, te dejamos para que te prepares más, para que te desestreses. Yo sé que acá te están tratando espectacular. Así que, éxito para este desfile. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes también. ¡Gracias! 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 La Morena, ¿Alguna vez empezaste a pasar con esto? No, nunca pensé que acá iba a estar así. Gracias a todos, quiero dar la gracia a cada uno de ustedes que están aquí, muchas gracias. Quiero dar la gracia a cada uno de mis príncipes y mi princesa sencilla. ¿Vos sabés qué? La princesa de esta noche somos dos. Quiero dar la gracia a cada uno de ustedes que están aquí, muchas gracias. ¿Vos sabés qué? La gracia a cada uno de ustedes que están aquí, muchas gracias. No, pero ese es mi chulipel. Mínimo que lo haga bien. Así como dice una gran chica, vos le preguntarías, ¿qué se necesita empresario? No, 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 no. Mínimo. En exclusiva presentamos a la FONTENOBLE. Según que nos da gustos. Cuatro manos que queremos con él, porque más le son mucho. Cuatro manos. Y ahora estamos con Claudia Villa. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, súper bien. La verdad que estamos disfrutando, o sea, disfrutamos del show de ella morena. La verdad que estuvo genial. Estamos súper felices con ella realmente de poder ayudarle a una persona que pasó por mucho, como dice ella, batalló mucho. Entonces, un placer ayudarle a ella realmente. Estábamos hablando hoy, hoy se habilitó el comedor, ¿verdad? Y estuvo muy lindo, hubo comida de calidad. Le dimos a Roberto también trabajando mucho ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue para que pasara eso? Cantanos un poco qué pasó para llegar hasta ese punto. Y, como saben, obviamente esto todo inició churero, obviamente, ¿verdad? Entonces, le llamó y le pidió ayuda y así, obviamente, Roberto, como siempre, él está acostumbrado a ayudar a mucha gente y dijo, bueno, como es del panel y a él le quedó muy bien y aparte, como él siempre ayuda, dijo, me parece buenísimo, más todavía ayudar a unos niños. Así es que él, con toda la felicidad del mundo, hizo lo que hizo, ¿verdad? Con gracias al churero y todo eso. Bueno, entonces, el mensaje para la gente es, más que nada, ayuden a los más necesitados, gente como ustedes, que tienen este local de diversión, pero también que tienen labores altruistas, como poder ayudar a esta gente. Y de parte del churero también, punto com, le estamos agradecidos. Así que gracias, Claudia. Y muchísimas gracias. Yo digo que creo que tiene que ser menos crítica y más ayuda. Así, por ejemplo, creo que el país va a avanzar muchísimo. Una frase, tuvimos varias frases hoy de Perla, de la bebecita de la casa, pero esta frase me encantó. Hay que criticar menos y ayudar más. Gracias, Claudia. Vale. 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 Gracias por ver el video.